Esta es la isa canaria Bueno, ya estamos en la calle principal, precisamente aquí de Ginámar, donde vamos derecho a la iglesia, a los puestitos, a ver lo que hay por aquí, pero se ve que hay muy poca gente, muy poca gente en relación, yo sé que la gente está en misa, después cuando salga, pues habrá mucho más, pero esto es, y no está lloviendo, ni el tiempo está mal, el tiempo está muy bueno, pero vemos, no vemos lo que hay, vamos a ver lo que hay por aquí, y hacer una corta entrevista, si la podemos hacer. Hola, buenos días, ¿cómo tienen? ¿Tiene la gente mucho apetito? ¿O no tienen apetito para comprar con el turrón? Todavía temprano. Todavía temprano. Pero, ¿cómo te ha ido, más o menos? Sí, pues me alegro, pero que se ve esto todavía muy vacío de gente, ¿eh? Igual que el año pasado. Sí, sí, ya esto no era la fiesta de los años noventa, dos mil, dos mil y pico, ya, ya eso ya se acabó. No solo esto, ¿no? Sí, es verdad, sí, es verdad. Pues nada, mi niño, venga. Sí, que son los que amasan, amasan, amasan. Saludos, saludos al canal, saludos al canal. Adiós, amigos, hasta luego, campeón. JR, anda, jodido, eres de los ricos. Hola, mi niña, ¿qué tal? ¿Cómo va la costa? Bienísimo. Sí. Aquí trabajando un poquillo. El pan de cada día siempre se vende. Sí, es verdad. ¿Verdad? Sí, la verdad que sí. El pan es un alimento diario. Sí, que no tiene que faltar en la mezcla. Exactamente, sí, es verdad. Diga sí o sí. Los médicos te lo quitas, pero tú te lo zumbas. Eso no se puede quitar. Eso no se puede. A ver, engorda todo lo que va adentro. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo ha ido la cosa? Muy bien, la verdad, movidito. Sí. Todo muy bien. Pues me alegro bastante por ustedes que están aquí. Ya llevan ya tres días ya, ¿no? Nosotros menos. Pero sí, sí hemos estado acá. Sí, pues me alegro muchísimo, mi niña. Vale. Pues nada, que terminen con todo esto, que eso es lo importante. Sí, la verdad que sí, gracias. Venga, cariño. Hasta luego. Hasta luego. Estefanía lo que dice, es que es lo que no. Buenas, caballero. Coño, ¿no? Que está usted guapo, coño. ¿Cómo está ahí, hijo? Bien. Pues me alegro bastante, hombre. Estamos bien. Todas naras son del país, todas. Todas. Mira, y vinimos a colaborar un poquito aquí. Claro, hombre, para darle un poco de... Yo podía estar allí. De vida. No? Y debido a un poco a la fiesta. Tenemos todo esto, tenemos todo esto. Ya lo veo que... Mira los muñequitos de barro. ¿Tú sabes lo que yo voy a llevar? Mira qué bonito. Si te digo, te vas a... Tuve que mandar ahora a la fiesta a buscar más aguacates. Sí. Dos kilos seis euros. Está bien. Dos kilitos seis euros. ¿Y de dónde son? Este aguacate está de abajo del sur. Sí. Pero viene por mediación de la cooperativa esta. Esta cooperativa está muy bien legalizada. Y entonces ellos, todo lo que trae. La naranja también. Mira. Luerta Arriaga. Es decir, esto es una cooperativa que está muy bien. ¿Cómo? Y ellos nos sirven a nosotros. Pues me alegro mucho que hayas tenido que... Oye, que te traigan veinte cajas más. Pues nada. Muchas gracias. Gracias a ti, mi niño. Venga, gracias. Pues bueno, como estamos viendo. Yo voy a pensar que está en la naranja nora del país. La pequeñita. Sí. Mira. Lo que son pequeñas. Sí, para sumo. Sí. Y esta también. Mira. ¿Tú sabes de dónde son estas? De Soria. De la empresa de Soria. La finca que está arriba. Sí. ¿Te ves cómo se llama esta? No me acuerdo ahora. En la empresa de Soria. Conozco eso. Sí. Conoce la empresa de Soria. ¿Está en la chica de esta arriba? Pues me la trae un amigo y me la trae de allí. Mira, lo que veo que las grandes son cascarúas. Las grandes son cas... Mira. Mira. No, no beles más, coño, que las pierdes de vender. ¿Por qué no, coño? ¿Por qué no? Mira. Mira. Dame un... Dame un... ¿Cómo se llama? Un casullo. ¿Tú te acuerdas lo que le decíamos antes, no? Casullo. ¿O cómo se le llama? Un gajo. Un gajo. Un gajo. Gracias, mi niño. A uno te dice que está un poco fresca, a otro te dice que no. Si le vas a hacer caso a la gente. Pero comer se la comentó. ¿Yo? Ahí está. Mira. ¿Y el aguacate, que está madurito, me lo voy comiendo yo? Claro. Ellos dicen que están muy maduros. Dámelo para acá, que yo me lo pongo. Gracias, mi niño. Hola. Y nosotros le damos gracias a la comisión de fiesta por... Por dejarnos con lo que aquí. Pues me alegro mucho. Hay que ser agradecido también. Hay que ser agradecido cuando hay que... Hombre. Son muy buena gente también. Pues me alegro mucho, hombre. Oye, y yo también por verlo aquí. Venga. Ya nos veremos. Gracias. ¿Y la narraja igual? De esa... ¿Sabes el por qué? Porque de esto hay muchos que le están metiendo mano. Sí. Y entonces nosotros, si no sabemos la procedencia y donde es, no traemos ninguno. Lo mejor que hace. ¿Por qué? Porque... Tú sabes que en la que neguí fue la feria del... Del aguacate. Del aguacate. Pero aguacate trae mucho de La Palma y de Tenerife. Mira. O de otro sitio. Mira. Lo importante es tener aguacate. Ay, Dios mío. Estos son de aguacate. Además, ya lo viste. Y la narraja también. Mira. Muy bien. Pues nada, mi niño. Gracias. Muchas gracias a usted. Venga. Lo compran. Porque se les hace mucho. Lo compran. Por eso es la oferta. Oh, campeón. ¿Cómo estás? Me alegro de verte. No, de aquí hay que comprarme una vejita de naranja. Sí, coño. Están buenas. Y la naranja china también está buena. ¿Cómo ando tú? Bien, bien. Aquí haciendo lo mismo siempre. La naranja. La naranja. Bueno, aquí vemos otro puesto que es precisamente también de naranja y de alguna que otra variedad de frutos. Aquí vemos por la parte de allá lo que es el tuno indio. Vamos a ver. Y aguacate. Buenos días, caballero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi niño? Te veo liado, te veo liado, coño. No podemos más. ¿Eh? ¿Eso es bueno? No podemos más. Eso es bueno, eso es bueno, mi niño. Que haya mucho trabajito. Muchas gracias. Tú trabajas mucho para que me paguen a mí. ¿Vale? No, es verdad. No, para pagar a Pedro Sánchez. No, es el que me paga a mí. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Me pende. Me alegro. ¿A ti te toca la parte de las púas? ¿La de los tunos? Qué listo es este muchacho, ¿eh? Dice, pínchate tú. Igual, déjalo así, ven. Déjalo así. Gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. No puedo. Ya los veo a ustedes que tienen bastante clientela, ¿eh? Sí. Pues eso es bueno. Eso ya, un paladito ya viniendo aquí. Eso es bueno, coño, que tengan clientela y que tengan que vendan aquí bastante cantidad de productos. La verdad que sí. Pues me alegro, muchachos. Y estos aguacates, ¿dónde son? Los aguacates son de aguacate de Mogán, ministro. ¿De Mogán? Todavía sobraron con todo lo que vendían otro día en aquí y en aquí. Algo había, de un proveedor que siempre me he hecho todos los años. Ah, o sea, que las ferias fue el domingo pasado. Sí. Sí, pero ese hombre no va allí. Ah. Ese hombre no va porque a él le interesa más allá por fuera que... Claro, más rentabilidad. Sí. Pues nada, me alegro verte. O verlo a todos. Adiós, fea. Venga. Feliz Navidad, vale. Igualmente, mi niño. Venga, cuídate. ¿Tú tienes el licor? Venga, aquella que está en la calle para allá. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? He seguido el día de la concesión y vamos a dar una arajita para arriba para mi hermano. Sí, claro que sí. ¿Vas a llevar una arajita china o a las arajitas de las otras? Mandarinas. Mandarinas, sí. Bueno, dice que salen buenas. Vamos a probar la B que tal. Sí, sí. Si a ti dice que son buenas. Sí, sí. Y si son malas para el año que viene se las trae. Hasta que se demótico a control. Sí, sí, sí. Acabo solo a los numerinos. Pues nada, mi niño. Saludos. Igual, buen día. Venga. Bueno, aquí vemos a la gente de las cañas. Hola, buenos días. Buenos días, amigo. ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? Ahí vamos, ahí vamos saliendo. El coño, todavía te queda un puño, ¿eh? No, cae un puño, ya no queda ni la mitad. ¿Tú haces como yo cuando yo vendía rábanos? Mi padre para descanso me decía, vete a la playa, vamos a vender rábanos. Para allá iban vendiendo a los perres, para acá venía vendiendo las perras chicas. Pero yo no me llevaba a ninguno. ¿Así como es? Así como es. Claro, la bendiga es que lo bueno. Es que ya está, que había una venta. Más o menos, más o menos hacerlo la cosa. Tampoco yo estuve la otra noche aquí, tampoco había mucha gente, ¿eh? No, no, no. No, este año yo no lo he visto. No, no, no. Vete a la feria para tú ver lo que hay. 30 animales, 30 vacas, vacas y toros. Al menos hay 30. Sí. Creo que no hay ganas. Pero que hay exagerado el bajo. ¿Eh? La gente no cabe. A la noche lo noté yo. Yo digo, los huevos, la gente no cabe. Y hoy a esta hora, se usa la pie. Y ya tenía que estar a tope de esto. Sí, sí, sí. Siempre hay locos en la calle. ¿Cómo está aquí? ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, señores. A seguir bien. Oye, es el único puesto que hay de caña, ¿no? Oye, el mío. ¿A qué, por ahí? Yo estoy una poquita aquí, que es la que me queda de mí. Sí, sí, ya te veo. Bueno, aquí está el patrón, ¿no? Sí. Hola, mis niños. ¿Cómo estás? Bien. Al que no te compre, le pegas un palo con la caña, ¿eh? Claro que sí. Claro que sí. Ya te veo a ti que... No, un latigazo con eso jode un montón, ¿eh? Que no mata porque... Que no mata como la coja el totizo, adiós que se vuelve al cielo. ¿Dónde son las cañas? Ah, de Marzalán. Se lo llama a la barrera. Ah, no. Detrás de nuestra casa lo plantamos nosotros. Pues la barrera nos han perseguido. No, aquí también tenemos... Ah, también una barrera. La barrera. Ah, la barrera de Marzalán. De Marzalán. Y aquí los llanos de la barrera de Marzalán. Sí, 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 sí. Pues muy bien. Pues me alegro que vayan saliendo las cositas y que... Si viene aquí para estar aquí con mucho tiempo, es para llevarse un euro. Antes decíamos un duro. Sí, ahora ha subido, pero... Sí, verás. Una peseta. Una peseta. Yo sigo diciendo siempre un duro. La perrequita. La perrequita. La perra. La peseta. La peseta. Esa es historia. Esa pasó ya. Sí, verdad. La agujera, que era la media... La media peseta. Esa es la planta, que es la planta allá arriba, coño. Pues nada, amigo. Gracias. Hasta luego. Hola, buenos días. Queso majorero y queso de Gran Canaria no tiene? Es la otra, queso majorero. Ah. Vete, para las redes sociales. Ah, mira. Total, me gusta la tele. Sí. Me gusta la tele, sí. ¿Es de Gran Canaria ese queso? No, majorero. Majorero. Majorero, de Tiscamanita. De Tiscamanita. ¿Tú dónde eres? Yo soy de Terde. Ah, de Terde. De Terde. De Terde. ¿En qué canal voy a salir? En Terde. En canal Terde, muy bien. Sí. Me alegro que vendas mucho queso. Lo vamos a intentar. Sí. Bueno, ya se ha vendido alguno, ¿no? Algo, algo, algo ha caído, caballero. Va, coño. Me cago en diez. Me deja, me deja más guau. Me deja, me deja desilusionado. Si algo ha caído, quiere decir que ha caído poco, jodido. Algo, mucho, como otros años, pero ahí va a ello. Sí, no hay, es que no hay gente. Hay cosas más poca gente. Bueno, y aquí tiene todo lo que es la repostería. Aquí tenemos todos los dulcitos. Y por aquí también. Quédate con la cara del pibón que tenemos aquí. Y ven aquí. ¿Cómo está el queso, señora? Mamá. Ese es de Fuerteventura, ¿eh? Claro. Y la niña, ¿qué tal? Aquí, de Canarias, queremos bajar aceitunitas de aquí de la isla. Bueno, ¿cómo no la aceitunita? Es Tanta Lucía, tomo una aceitunita. Gracias, cariño. ¿Tú eres prima de Luisa? Ah, bien. Ah. ¿Qué te gusta? Bien. ¿Para mí? ¿Sí? Mamá, aquí puedo bajar con tarjeta. Mira si quieres algo aquí. Bueno, Luisa, aquí está tu prima. Hola, prima. Vendiendo aceitunas. Bueno, con el caraco que tienes al lado. ¿Sende aquí? ¿Sende aquí? Son mucho. Sí, es de misa, riquísimo. ¿Ya compro la peña? La tarrenita peña, cuatro euros. Yo compro estecito en mi mecanismo. Pero eso es una acarreación. Acá, no me hiciste, cariño. No, eso es para que no compres más durante un mes. ¿Cuánto tiene esto? ¿Quieres probar las niñas? ¿Quieres probar las aceitunitas de Santa Lucía? ¿Quieres probar las aceitunitas de Santa Lucía? ¿Quieres probar las aceitunitas del país? ¡Venga, venga! ¡En el panito de huevo, vamos! ¿Lo ves? Hablas como tu prima, jodida. ¡Vamos con el panito de huevo! ¡Pan de leña, pan de millo! Y si no, se compran un pan y a comer aceitunas. Que bastante buena que están. Sí, eso es verdad. Riquísima. Ah, con café, con leche. ¡Se te queda el pelo planchado! ¡Hasta luego, cariño! ¡Venga, recuerdo, besito! ¡Venga! Bueno, aquí estamos en otro puesto, precisamente de pan, chorizo, morcilla, casera de Terol. ¡Hola, amigo! ¡Hola, señor! ¿Cómo estamos, hombre? ¿Qué? ¡Ya los veo contentos! ¡En la lucha, en la lucha diaria! ¡Claro, en la lucha del panadero! ¿Por qué la concesión estamos aquí? ¡Pero mira! ¡Pero, pero es que si no están ustedes, ¿quién va a estar? ¡Ah, también, verdad, tiene usted razón! ¡Por eso digo, sí! ¡Ya está llegando el olor aquí del inciencio! ¡Ya está, ya está llegando! ¡Hola! ¡Pues buena, venga! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Buenos días! Por aquí tenemos lo que son, rollos de limón, bollos de limón, bollos de canela, caseros, matalauva, rollos de plátano, mira tú qué casualidad, rollos de naranja, de coco, trullas de patatas, pasas y nueces, y trullas de cabello, y por la parte de allá, pues tenemos lo que son otras clases de ensayimadas, de dos clases, mata hambre, y mantecado, muy bien, y por la parte de aquí tenemos los quesos, y por aquí tienes una aceituna, toma, cójala. ¿Una aceituna? Pues nada, comemos una aceituna. ¿Cómo va la aceituna? Aceituna con pipa, con pipa. ¿Con pipa? Ah, eso bueno, eso bueno. Todo lo que sea con pipa es bueno. Si lo tienes pipa no sirve. Eso es verdad. Bueno, aquí vamos a ver el barreño de... Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias mi niña. A ver. Comete esa para que te comas otra. Mira. ¿Dónde está la chica de las aceitunas? ¿Aquí? ¿Aquí al lado estoy? ¿Señora? ¿Cómo va usted? Un encanto de ese que usted no lo vea. ¿Eh? Ay, qué rico. Toma rubia, prueba las aceitunas que están bonitas. Dale. Bueno, por aquí tenemos la parte del queso. Dale ahí con las aceitunas. Dale ahí con las aceitunas. Dale ahí con las aceitunas. No, me lo como aquí ahora. No, las aceitunas. Ah, sí. Luego compro yo una de esas para llevármelo. Claro. Dale mi niña. ¿Cómo están? Bien mi amor. Me alegro mucho de verte. No te levantes, no te levantes mi vida. Ya estamos viejos. Solo puedes joder a la cintura a uno. ¿Qué tal? Pero bueno, mientras tengamos salud. Que sí muchachas. Estamos bien. Es lo que hay. ¿La niña qué tal? Mira. Hoy tuvo que ir a la casa porque el hijo le llamó para una cosita que tenía allí. Y fue para casa del hijo. Siempre lo mismo. Pero ¿qué vamos a hacer? Eso es así. Eso es así. Sí, es verdad. Yo le dije que si quería venir para acá, me dijo que iba a ir a casa del hijo, pues para casa del hijo. A Pino esa, la loca. Que yo le digo la loca a Pino. La que lleva todo esto a la Pino. ¿A quién? Pino la que lleva esto de las canciones. Toma, toma, toma. La llamo, no me llama. ¿A Pino la que canta o no? Sí. Ah, ella se pone arriba en un barcón, me dijo ella ayer. Antes de ayer que estuvo aquí. Mira, y yo no la llevo. Bien. Ah, ¿por qué chica? ¿Cómo la vas a ver chiquitita? No, pero después, ¿sabes lo que hace? Que me manda. Vete corriendo para allí. Ah, sí. Oh, oh. El sargento. Esa es el sargento, mi niña. Siempre me ha gustado. Gracias. Hasta luego. Adiós, guapa. Está aquí. A tu hija. Muy bien. Por nada, sale tan guapa como la madre. Ay, la madre está vieja ya. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver? Ah, no. Ahí. Mozo fuimos cuando éramos jóvenes. ¿Y qué? Sí, es verdad. Va. Venga. Hasta luego. Igualmente. Bueno, aquí seguimos viendo, pues, más puestos. Y más, ya la gente ha rejuntándose, como digo yo. La gente por aquí para, para proyección, que dentro poco será. Oh, Carmelo. ¿Cómo estás, mi niño? ¿Cómo estás, mi niño? No tan bien como tú, pero estamos aquí de fiesta, vinimos a ver a la Inmaculada Concepción un ratito. Sí. Y... Adán, pasea. Que sí, hombre. Que sí, que esto es así. Claro. Me alegro de verte. Igualmente, mi niño. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Mucho trabajo? Sí. Pues son buenos que trabajen. Así, jovencita. Para cuando sean mayores, sepan lo que es bueno. Y a ti te toca hacer los bocadillos, cariño. Y a ti te toca hacer los bocadillos, cariño. Sí. Todo. ¿Te tienes contratado para bocadillos? No, para todo, para ayudar. Ah, eso es bueno. Claro. Sí. Eso es bueno que... Sí, mi amigo. Porque se comen muchos bocadillos aquí, niña. Sí. Sí. Claro, es que el almuerzo, pues, ahora mismo es el bocadillo. Y una Coca-Cola. Pues nada, hija. Que sigas bien. Está bien. Bueno, por esta parte, pues, vemos lo que es queso, aceitunas, como todo. Y después la parte de repostería. Una de... De dulce, de bollitos y cositas de esos, que casi todos tienen lo mismo. Para que la gente, pues... Con un bollo, una Coca-Cola. O un bocadillo de... De lloriz y una Coca-Cola. Miren que está aquí ya más hermosa. Y ya está, que está en este mercado. Nosotras, con un bonita de... Es una Coca-Cola. Es una Coca-Cola. Que está con el orders aquí ya la hecha. Fuente que está en el mercado. Y ya está en el mercado. ya con él hablé hoy contigo no hablaba nada y no voy a hablar contigo y por qué no vas a hablar conmigo porque estoy en falta contigo estás en falta conmigo que me diste y no hiciste caso pero cuando usted no, no, el que vi fue a él y te dije adiós, iba y no me hiciste caso mira, está uno ya medio chavetado bueno, no importa sí bueno, son buenos, son buenos me alegro de verlo ¿Misa no vino? no, está con el está abajo en la casa del hijo pero esto tuvo allí algo de agua y buscó a uno para que le llevan la mano a los amigos hay que siempre saludarlos ¿cómo estás mi niño? ¿qué tal? Juan, octavo ¿y tú cómo estás? saludos a todos ¿y tú cómo estás? pues mira, bastante bien y nada ahora me he metido en Radio Carnaval es Multimedia Carnaval y prácticamente en Radio Diniguada sí ok ¿estás con Isi también? exactamente Isi y Javier Farelo me llamó el otro día a ver no sé estuvimos hablando que quería hacer algo alguna cosa nueva y tal pero estamos pendientes de que me llame hay proyectos nuevos eso sí es verdad lo que es Radio bueno, Factoría Carnaval y prácticamente pues bueno algo que tanto te gusta a ti como es pues claro el Carnaval tradicional sí ok que consiguen ganar el Factoría Carnaval que eso prácticamente se ha perdido y estamos intentando pues recuperarlo ok entonces claro prácticamente hemos estado ahí pues lo que es este año pasado haciendo unas pruebas y demás ha ido bastante bien y hemos terminado pues todo ese ciclo de lo que es el Carnaval tradicional de Canarias al cual les invito a todos pues eso a que se animen que no solo es el típico Carnaval de las Murgas y demás aquí en Canarias tenemos otro prácticamente Carnaval el Carnaval que participa todo el mundo claro de hecho estamos ahí pendientes a ver si lo podemos coger y lanzarlo al aire pues nada ya enero terminando enero empieza el Carnaval pues la verdad que sí me alegro darle recuerdo a Fabel y a la compañía y a Isis pues se le han dado pues nada por aquí se despide Lalo de Radio Carnaval y nada a los mando como siempre José Olívar venga besos a todos chao chao hola buenos días mira cómo estás vas a cantar hoy sí vamos a cantar a la malagueña a la virgen aquí en la esquina en la misma esquina venga vamos a poner aquí al lado de vale mira vamos a ver aquí estamos con un amigo Pedro Pedro donde él todos los años participa en el cantando a la virgen una canción que en este caso este año es una una malagueña siempre una malagueña siempre una malagueña y lo hace el primero que canta primero que canto y llevo 12 años cantando 12 años que bien moño me cago entonces ¿quién es? mira mi apino otra cantadora para coja pino y pues nada nos veremos te cogerá arriba seguro venga mi niño venga soy bien bueno que tenga un buen día vale mi niño que tenga un buen día venga pino ven pa acá bueno aquí estamos con pino otra cantadora bailadora de todo lo que le pongan por delante un toterreno pino vas a cantar en el mismo sitio el año pasado en el mismo sitio está adjudicado está adjudicado sí quería quitármelo pero al final sacaste las uñas hombre ¿eh? hombre estoy desde el 2006 ¿eh? mira tú como para quitarme la malagueña ¿desde el 2006? ¿te llevas? mira ¿cuántos años? 20 años menos 3 era yo una vidilla sigo siendo una vidilla con las patas cachadas pero sigo siendo una vidilla ¿y aquí? ¿y aquí las pastillas siete dos años? sí, siete dos años yo me tomé las pastillas antes de salir de casa ah, vale eso es otra cosa para poder seguir profino y mi Virgen Santa hoy es un día que yo soy devota muy devota de ella y no me queda otra no me quedo otra que estar aquí porque la quiero mucho creo mucho en ella y voy a pedir por todo el mundo por todo el fin cristiano con la paz del mundo claro, sí vino gracias pero para ti para que te vas a ver sin dudar para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo ah, vale pues venga pues nada amigos aquí hemos cogido dos dos de los que se le cantan pues una cancioncita a la Virgen cuando pasan proyección y esperemos que lo hagan bien como todos los años y ahora además de este caso pero no sé que tú vamos a ver hola muchachas que pasa que haces que haces por aquí no estás no estás en Tenerife no, viene el viernes a mí es el viernes a ti no se te escapa una fiesta ¿eh? ya goño bien, bien, bien yo estuve en Fuerteventura el fin de semana pasado el arromedio de Teatil si, estuvimos por allá ¿eh? con Manero ¿señora cómo está? ¿eh? bien, bien gracias a Dios ay, tirando para adelante no queda tu remedio venga igualmente hasta luego bueno hola buenos días hoy de fiesta ¿no? sí ¿qué tal? ¿cómo están viendo el día? un poco calor sí un poquito calor y yo que vine con un abrigo gracias a que lo deje en el coche pensando que ¿te acuerdas? cuando antes yo vi una barbaridad y que eran dos resbalones bajando por ahí por donde estaba por deportivo ese bajando para abajo que estaban los cochitos abajo resbalando por ahí una vez me caí de culo me caí de culo me caí de culo bueno de barro de barro sí pues nada aquí estamos un buen sobrado de arriba mi abuela y aquí esto era una nata de gente si, es verdad una nata de año mira, mira este año como está florísima 69 de 70 y después vas a la feria ¿tú fuiste a la feria? no, 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 no no, no, no no hay nada no, exactamente esa es una feria grandísima si, esto una de las grandes ferias pero miren miren lo que se ha quedado si pues me alegro de verlo venga mi niña hasta luego le gusta mucho el perro si, todos los perros todos los perros lo quiere más que bueno siempre lo quedré a todos si, verdad si, tiene el corazón para todos si, verdad si, verdad mi mujer es igual mi mujer está con la perra como Mateo con el cachumbo ¿viste? pero es igual no importa yo me alegro mucho que sea el amor se comparte vale mi niña venga hola ¿cómo vamos? ahí vamos coño venga hay que salir de aquí a ver ¿qué pasa? Duna Santa Lucia ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está la abuela? ¿Dónde está la abuela? Por eso te iba a decir que soy jurante de tu estatus en este mundo Seguramente no, desde el 86 soy yo Sí, porque yo he 51 años No te voy a saludar en cierta porque este parco en Santa Teresita, no parco El análisis, el ant palmio Digo, el análisis I Luke sprawía Vamos con el estar en el vídeo Amén M Prostad En el vídeo Cuando encontras la양es Los ojos Hola Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás hombre? Me alegro que ya estés bien, que es lo importante. Gracias. Y aquí estamos en la fiesta de Ginamas, de los señores de la Concepción. Un buen día. Me alegro muchísimo y que todo lo pase bien. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Vivo la Inmaculada Concepción. Gracias. 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 Gracias.